¿Dónde está Lili Salazar? Lili Salazar, también está en cumpleaños ¿Dónde está? Muchas felicidades, Tom, por acá, por favor Felicidades, la familia Salazar ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? Otro éxito de Amaya para Bolly Music Estudio Cinco Gisela Yoha ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si eso es tan y aunque en alto me enterraste Cerré los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando miraba y sentí en el ojo y sonreía Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozó la vida mía Ay, me duele Hice todo lo posible porque no te fueras Ay Le llené hasta lo imposible porque te quedarás Supliqué este cansancio para que entendieras Tú, mi vida El cielo le habrá bajado Si haces lo que hicieras Y ahora vuelves Como si nada Ya aquí no hay nada ¿Cómo te atreves a decir Que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir Que soy tu vida? No vuelves a decir que me amas Ni te atrevas a buscarme nunca más Por aquí está Bracete La gente linda de Chota Saludos Para que salgan a ellos De Chota, Chota, Chota Cajamarca Soy un cinco ¡Cole Music! ¡Cole Music! ¡Cole Music! ¿Cómo te atreves a decir Como si nada? Falló el reloj Que me dijo Que yo no estaba Y quedaba sin saber Con tu partida Que derrumbabas todo en mí No lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos Tu verías Que por mi daba todo Y en aquel fuego de mentiras Te envolvías Hubiera dado todo Para llenar tu mundo Y tomar tus sueños Hubieras dado todo Porque no fueras tu Que me reloj Mi hada Ay, me llené Y sin todo lo posible Porque no te fueras Ay Me llené a ser imposible Porque te quedaras Tú No pijeras el cansancio Para que entendieras Tú, mi vida Que el cielo la había bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves Como si nada Y aquí no hay nada No, no ¿Cómo te atreves a decir Que aún me amabas? ¿Cómo te atreves a decir Que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir Que aún me amabas? ¿Cómo te atreves a decir Que soy tu vida? A ver, discúlpeme Coja, coja, coja Coja por acá Solamente lo que...